Vamos a celebrar juntos los 33 años de Francisco Ulloa en el show del mediodía. Música Ay, ay, novita, oh, 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 ay, hey. Música Ay, mamá, a mí no me gustan mujeres ajenas, a mí no me gustan mujeres ajenas, tengo sabor a la vereguena, tengo sabor a la vereguena. Ay, hola, oh, 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 ay, novita, oh, 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 oh. Ay, mamá, a mí no me gustan mujeres ajenas, a mí no me gustan mujeres ajenas, a mí no me gustan mujeres ajenas. Ay, mamá, a mí no me gustan mujeres ajenas, a mí no me gustan mujeres ajenas, a mí no me gustan mujeres ajenas. Ay, mamá, a mí no me gustan mujeres ajenas, 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 a mí no me gustan mujeres aj ¡Gracias! ¡Gracias!